La arena, justo en el sol y la luz, naranja, caliente como tú, oh guamina, en la playa y el mar. El año pasado, venaste para estudiar, estuve solo todo el verano y al final te encantearon. Este año tu amo a él y te has tenido que enfermar, lo que significa que no vendrá. Y aquí yo solo, mi amor, ya estoy andando en lugar a la fe pasada. Todos mis amigos, se van a acelerar y se montan con sus novias, los canzones y en la gloria. De los coches de choque, todos vienen a poder ir, mientras ven y vean, piensan así. Y aquí yo solo, mi amor, ya estoy andando en lugar a la fe pasada. Solo me faltas tú ¿Qué? Solo me faltas tú ¿Más alto? Solo me faltas tú 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 ¡Gracias!